Boris Johnson fue dado de alta de un hospital en Londres, esto luego de ser tratado en cuidados intensivos por el COVID-19. He dejado el hospital después de una semana en la que el Servicio Nacional de Salud me ha salvado la vida, no hay duda. De esta manera, Boris Johnson anunció que dejó el hospital de Londres, donde tuvo que ser internado debido al coronavirus. Y aunque la lucha no ha terminado de ninguna manera, estamos progresando en esta increíble batalla nacional contra el coronavirus. Una pelea que nunca elegimos contra un enemigo que todavía no entendemos completamente. El primer ministro de Reino Unido, quien estuvo en la unidad de cuidados intensivos durante tres noches, seguirá recuperándose en Cheekers, su residencia de campo. No regresará de inmediato a sus labores por recomendación de un equipo médico. Aún se desconoce cuánto tiempo estará lejos de su trabajo. Mientras tanto, Dominic Rapp, ministro de Relaciones Exteriores, seguirá asumiendo sus funciones. Buena noticia en un Reino Unido golpeado por el COVID-19. En las últimas 24 horas, fueron detectados 5.288 nuevos casos, lo que eleva la cifra total a 84.270. De las que han contraído el virus, 16.712 han muerto trágicamente. El ministro de Salud también informó que de un día para otro hubo 737 nuevos fallecidos. En España reportaron...